¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando veo a Chitochón pericolosa Mi cerebro y mi cuerpo son rival Mi cabeza me aconseja una cosa En mi cuerpo quiero ir fenomenal Todos me señalan con el dedo Dicen que lo mío no es normal Pero yo les digo que no puedo Que tengo un problema cervical Y eso no pelele, pelele, pelele Y eso no pelele, pelele, pelele Pelele, pelele Y eso no pelele, pelele, pelele ¡Pelele! ¡Pele!